Hola chicas, bueno, este fue el look de Ipsy y esto, bueno, realmente lo van a ver ahorita, estoy como loca y esto fue lo que me llegó a mi en mi Ipsy el mes de junio, porque viene como siempre la bolsita esta pink y este es el nombre de la bolsita y se llama On The World Side y me encanta chicas, de verdad, me gustó muchísimo esta tarjeta estos son los productos que vienen, recuerden que siempre, yo cualquier chica obtiene 5 y es elegido por el Ipsy Match, que es como una encuesta que tú haces antes de registrarte y pues yo siempre quedo muy buen, muy bien bueno, yo quedo súper complacida y así luce la bolsa de este mes es un diseño leopardo o como le dicen animal print y trae aquí su tag de Ipsy y el cierre es amarillo neón y aquí están todos los productos cabe destacar que no se abre por arriba, se abre por el lado, lo cual la hace muy distinta y me encantó esta bolsa, ha habido muchas quejas, pero I love it es diferente, you know that lo primero que voy a sacar es este delineador de Kaylin es un delineador que dura 24 horas y es a prueba de agua no es waterproof, pero si es water resistant es hecho un juice en Estados Unidos, dura 18 meses después de abierto está bastante y luce así chicas, el producto es así me alegra que me hayan enviado este marrón pico porque estoy como con los idiomas confundidos me alegra que me hayan enviado el murado ay discúlpenme porque como les digo, el morado hace que mis ojos resalten y me encanta la fórmula, es muy fácil de aplicar corre bastante bien una vez almohado el cepillito pues aunque yo no suelo delinearme con este tipo de cepillos pues me gustó muchísimo bueno ya verán en mi tutorial que tal se maneja, me encantó este delineador se puede convertir en uno de mis favoritos porque en verdad es súper fácil de aplicar y resiste bastante yo me lo apliqué en la mano cuando me llegó la ipse que fue una semana hace una semana y le fregué todo y nada que ver así que está buenísima chicas lo segundo que voy a sacar es este delineador de labios a mi me tocó el tono tipsy que es este como coral lo cual me encanta porque el coral está súper de moda y la marca se llama Star Luxe y es así y chicas hasta se lo pueden poner como labial porque es súper hermoso y el color es más se ve un pello miren ese color me encantó este los obreros me están mirando y me dicen que ay que habla está loca o sea no es tu lo segundo que me tocó fue este lápiz o jumbo de chela y dicen que es un highlighter y es así y está súper cremoso y yo lo usé en el tutorial como iluminador ya verán y miren se difumina bastante bien a mi me encantó este es el tono ivory pero creo que a todos los que no le tocó el mismo tono porque es highlighter y este es el swatch del delineador como pueden ver lo otro que me tocó fue esta paleta de glitters y se llama jcat cat oh mi baby jcat sparking cream palette y si tengo si tengo como como se dice quejas de de esta paleta porque a mi no me gusta esto es vaselina con escarcha eso es lo que es y no me gusta este tipo de paleta porque cuando te lo picas en el ojo se te ve el ojo súper grasiento estos son los colores que me tocó se te ve el ojo muy grasiento y ay no sé cuando te lo pones encima de las de las de la sombra como que te las corre te hace pliegues un asco yo esto lo usaría como si aquí en aquí en la 100 ahí es lo que lo usaría porque en el ojo de verdad a mi no me parece siento que son muy grasientas no sé esto si no lo uso mucho pero estaba chévere para probar y lo último es este blush de NYX lo cual me encantó porque ustedes saben que yo amo los blushes y de NYX me encanta y este tono no lo tenía a mi me tocó así como terracota súper pigmentado bueno ustedes saben como son los ángeles y es un tono angel y me encantó de verdad y bueno chicas estos fueron mis 5 productos así que usé la bolsita como siempre te la muestro con close up por dentro me encantó esta bolsita on the one side estoy súper contenta con NYX por ejemplo las tres bolsas que me han enviado el primero están excelentes las amo las tres no tengo ninguna queja bueno a veces tengo quejas de algún producto o de otro pero no es una queja así que me han encantado todas un besote chicas a ITZY por favor no se convierte internacional en el menos en México porque ellos lo aman y ellos realmente quieren probarlo gracias bye bye y con ella llegó este tutorial y como esta bolsita se llama on the one side quise diseñar un look tipo animal print y con colores bien dramáticos lo primero que ya vamos a hacer ya tenemos la base el polvo de corrector agregado y vamos a usar este corrector que lo recuerda muy bien que es Javi pero como este tono no caja con mi piel yo lo uso como prebase de ojo y ese es el primer paso aplicarla en todo el párpado luego vamos a tomar nuestra eye design de Elan Color y tomamos una brochita plana y con un color champán vamos a aplicarlo en todo el párpado móvil de la misma paleta vamos a agarrar un color café y vamos a definir la cuenca del ojo así abriendo y alargando un poco más nuestro ojo y ojo todo el párpado todo el párpado lo saco párpado extension todo el párpado Ahora con un color café pero un poco más oscuro vamos a definir la línea de las pestañas Pero solo hasta la mitad y difuminamos todo Ahora con este Jumbo de Milani que es color morado Vamos a trazar una línea estilo gato En todo nuestro ojo De la igual manera en el otro ojo Trata de que sea lo más parecido posible Luego con la misma paleta vamos a agarrar un color más como violeta Y vamos a sellar ese Jumbo Ahora lo vamos a difuminar y emparejar todo Tratemos de borrar todas las líneas Ahora con nuestro delineador en gel Katelyn En el tono morado Es water resistant Y luce así Este está en el tono purple Vamos a trazar una línea de gato Dibujando todo nuestro ojo Ahora con nuestra paleta de Make Up For Ever Flash Colors Vamos a trazar unos punticos que le darán nacimiento a nuestras manchitas lepar Chicas si ustedes están preguntando por el largo de mis pestañas Le puedo hacer una reseña de que producto estoy usando Solo déjenmelo en las cajitas de comentarios Gracias Vamos a hacer las punticos de varios colores Imitando a los sencillos que llevo puestos hoy Que son muy animal print y muy on the wall side Y así usemos este maquillaje un poco más divertido Y ahora con este delineador en líquido De AIM Que me encanta para los ojos Vamos a trazar unas semi C irregulares Para que le den más efecto leopardo Si ven que se derriten un poco Las productos en crema Es que el color es insoportable Y así sería nuestro resultado final Después de dejarlo secar obviamente Para darle un poco más al look de wall side Vamos a trazar en la línea De las pestañas inferiores Con un color verde Chillón Seguido de esto Vamos a aplicar este blush de NYX Y este me tocó en el tono Angel Y me encanta porque es un color bien terracota Es ideal para este verano Y solo lo voy a aplicar en las manzanas de NYX Luego vamos a contornear la cara Ya como sabemos hacer Y para eso estoy usando Precisión Fórmula Healthy Wear Y ahora con este crellón de Chela Que es un highlighter Vamos a darle luz a mi cara Ya iluminada un poco Este crellón se difumina tan fácil Que lo puedes hacer con los dedos También iluminamos un poco Por debajo de los ojos Ahora con este delineador de labios De la marca Star Lux En el tono Tipsy Vamos a delinear los labios Y es tan cremoso Que hasta puedes usarlo como labial Es un color coral bien bonito Seguido de esto Yo voy a acompañar este lápiz Con este gloss de NYX Y este es en el tono A ver que se vea Este es de 08 Doll Pink Es un morado lila Muy hermoso Pero tira rosado Y queda perfecto con este crellón Ahora para finalizar Vamos a aplicar estas escarchas Como ven aquí Y las vamos a aplicar En los labios Para darle un tono salvaje Debajo de la ceja No mucho En la cuenca En el huesito de la cara Justo debajo de los ojos Arriba de las cejas En el centro Y difuminamos hacia arriba Y así quedaría nuestro look On the wall side Disfruten las fotos chicas Denle dedito arriba Si les gustó Y por supuesto Comenten todo lo que quieran Todas las sugerencias Que me quieran dar Todas las dudas que tengan Y si son nuevas Y que penas acaban de llegar A este canal Suscríbanse Porque aquí la vamos a pasar muy bien Chao mis hermosas Y recuerden La calle es tu pasarela Tú eres la modelo Así que modelala Hasta luego Se me olvidaba decirle chicas Que mis redes sociales Si quieren estar en contacto Están allá abajo Las quiero a todas Besos Chao Y por supuesto Amo a mis modelitos Particulares Que ya saben Que no saben Les envío un beso Muchísimas gracias Por todo ese apoyo ¡Gracias! ¡Gracias!